¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero saber nada de ti, mi amor Nada de ti, mi amor ¡Feliz Navas! ¡Mil nueve veintas y ocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no sé, no quiero saber nada de ti, mi amor! Nada de ti, mi amor Nada de ti, mi amor ¡Ahora no sé, no quiero saber nada de ti, mi amor! Nada de ti, mi amor ¡Ahora no sé, no quiero saber nada de ti, mi amor Nada de ti, mi amor, nada de ti, mi amor ¡Ahora no sé, no quiero saber nada de ti, mi amor! Gracias.